¡Vamos! Bienvenidos a todos de la Ciudad de México, acá desde este búnker del espectáculo, aquí donde corre toda la farándula para todo el mundo, para Estados Unidos, para todo México y Latinoamérica. Elisa, acá estamos felices, gracias por la acogida que nos han dado, en el buen sentido de la palabra. Aquí estamos para darle beso a todos. Beso no, gracias. Después de lo que hiciste ayer, no, gracias. Hay cilera de gente que está esperando, Elisa, también acá en los estudios para ser besado. No va a pasar todos los días, pero bueno. A lo mejor algún principito de acá o algún sapito lo conviertes en principito. Sí, escúchame, se me dijeron que por acá va a estar Laura Zapata. O principita. ¿Principita? No, no, pues no lo sé, vamos a ver. Bienvenidos a todos. ¡Vamos! Comadres, que creen paz en la voz, por favor, porque el día de hoy tenemos una investigación, porque sabemos de muy buena fuente que la bombona asesina, Inel Conde, está limando uno de sus colmillos para una nueva víctima, y se trata de un famoso y espumoso. Voy a ir. Hoy toda la investigación. Ya lo vamos a decir en minutos. Todo lo que ha pasado. Y atención, porque obviamente la industria está en shock. Algo que a nosotros no nos sorprendió, porque nosotros fuimos los... El único programa que investigó a todos los productores, sobre todo de esa empresa Televisa, y hoy usted se va a dar cuenta cómo nosotros ya teníamos en la mira a Luis de Llanos. Señoras y señores, Sasha rompió el silencio, Sasha habló algo muy fuerte, hoy lo vamos a analizar, los famosos también están hablando del tema, y tenemos mucho más que hablar de Sasha, porque está muy fuerte. Todo por el andar de pitiploro, levantándose la corbata, quedando bien en el programa de Jordi Rosado. Pero, ¿qué creen, comadres? Pásen la voz. ¿Se acuerdan que ayer les hablamos de que TV Notas había publicado que Julio César Chávez Jr. habría sido hospitalizado por abuso de sustancias? El día de hoy, comadres, tenemos a su esposa, Frida, quien habla toda la verdad. Fuertes declaraciones, así que váyale avisando a la vecina. Frida Muñoz, en minutos, acá en vivo. Y señoras y señores, vamos a... Se está destapando la gran cloaca del espectáculo. El caso Toño Berumen, ¿se acuerdan de todas las bandas masculinas? Mercurio, Magneto. Sí, una investigación que hicimos hace año y medio y que no nos... Hace año y medio, hasta Veracegui están ahí. ¿Te acuerdas que los medios no nos apoyaron? Fumos los únicos hablando. Todos se rajaron, todos se callaron. Todos esos que nos están criticando ahora de envidiosos y resentidos, tampoco hablaron de esto, porque cada vez que hablamos de algo, no quieren hablar del tema, generalmente lavan la imagen como a la zapita que le están lavando la imagen, solo por no seguir la corriente de Chimino Live. No sean envidiosos. Bueno, pero vamos empezando, comadres, porque nos vamos a conectar... Directamente con... Hasta Estados Unidos, directamente con Frida Muñoz, quien está relacionada con Julio César Chávez Jr. Nos vas a decir, mi querida Frida, bienvenida. Si aún siguen casados... Ay, qué guapa eres. Pero qué guapa, y de rojo. ¿Cómo estás? Bien, mucho gusto. Mucho gusto. Mi amor, ¿sigues casada con Julio César Chávez Jr.? Sí, legalmente seguimos casados. Preparados, como todos ya sabían, pero legalmente casados. ¿Cómo te cayó la noticia, o tú ya te habías enterado por medio de la revista, de que tu marido había sido encontrado inconsciente por su padre y llevado a una clínica? Ayer supe que estaba circulando esa noticia y le llamé a mi suegro inmediatamente porque, pues, él es el... Yo tengo desde diciembre que no lo veo, ¿no? Que estoy separada, pero mi suegro es el que iba y lo visitaba antes de que lo internara. Y, pues, yo no había escuchado nada referente a eso. Entonces le digo, oiga, ¿qué pasa con esto? Y me dijo, pues, usted dijo que estaba inconsciente y que vomitaba sangre. Está en fe, así como dice él, con groserías, ¿no? Me dice, pues, no, obviamente es una mentira. Sí, como todos pudieron ver, él estaba no en las mejores condiciones. Más que nada porque estaba solo. Estaba solo y, pues, también quiero aclarar que vi que dice algo así de que porque abusa, que alcohol, que porque era alcoholizado. Él no usa alcohol. No sé quién dio esa entrevista. Yo no sé si lo inventaron. Pero la revista dice que había alcohol. Pero no te dice que alcohol y que después de su cumpleaños, que estaba solo, como tú dices. No, él tiene años. Él antes se rehabilitó de alcohol. Primero, las primeras veces que ingresó a la clínica de su papá fue porque tenía problemas de alcohol. Entonces, desde, te puedo asegurar, hace, ¿qué? Tres años él no prueba alcohol. Su problema actual eran las pastillas de dieta, como él decía. Y no era, no es en sí la sustancia. Más que nada es el abuso. Porque si la, si la, la indicación es una pastilla, pues, él se tomaba cinco, a lo mejor diez. Y eso es lo que a él lo. ¿Con qué efecto lo hacía, Frida? Para sentirse volado. O sea, nos estás diciendo algo muy fuerte, contradiciendo lo que se sabe públicamente. Estás diciendo que no fue por abuso de sustancias como se publicó y como se le conoce que él ha tenido muchos problemas. ¿Estás tratando de decir que fue con pastillas porque él trata de adelgazar? Él empezó con esas pastillas hace como tres años. Y no sé, bueno, los que han consumido pastillas de dieta saben que te hace, el anfetamino te hace un efecto. ¿Adicción? Sí, al principio te inhibe el apetito, te quita el sueño y te acelera. Entonces, ya cuando tú pasas tiempo, una no te hace. Entonces, él por su problema del peso en el box, él siempre quiere mantenerse delgado. Pero ya, o sea, perdió el control del uso de esa pastilla. Por eso él minimizaba y decía, no, pues es que me internan porque consumo pastillas de dieta. Pero, o sea, sí, no, el problema no es la pastilla. En sí es cuando ya abusas de la sustancia y que no te permite ser funcional, tanto socialmente como con tu familia. Entonces, ya empieza. ¿Por qué te separaste de Julio? Mira, cuando él, aproximadamente como en el mes de septiembre, él acaba de salir, yo lo interné en una clínica en Culiacán por el problema de esas pastillas. Porque cuando él empieza a usar esas pastillas, desarrolla celotipia, desarrolla otro tipo de comportamientos que no... ¿Violencia? ¿Mande? ¿Violencia? Sí, o sea, la desconfianza y violencia verbal, o sea, no lo voy a negar. No te llegó a lastimar porque muchos de los enfermos de celotipia suelen, y es algo muy común, agredir. Pero, bueno, primero contéstanos eso, por favor, Frida. No me llegó a lastimar. Es por eso que yo decidí quedarme aquí en Los Ángeles. Yo iba y venía con mis hijos, ¿no? Iba y venía a Culiacán. Pero la última vez que los llevé, él acaba de salir de rehabilitación. Entonces, la última vez que los llevé, para que yo no me viniera, él me quita al niño, se lo lleva a casa de su mamá para chantajearme, ¿no? Como lo hizo hace unos meses también, o hace un año más o menos, que se lo llevó a Guadalajara. Y él, por medio de ese tipo de acciones, él siempre estaba acostumbrado a controlarme y a que yo tuviera miedo y ya regresara. Entonces, era un círculo muy vicioso que él dijo, bueno, hablo mal de ella, me intimido, me tomo miedo públicamente y ella va a regresar. Él públicamente dijo, querida, que tú tenías una enfermedad mental. No sé si viste que hasta nosotros te estuvimos defendiendo. Sí, sí lo vi. Pastillas también vos. Exactamente. Porque también hasta comentamos, ¿no? Que para tener una vida con él, pues a lo mejor sí era necesario ir al psicólogo o empastillarse. ¿Tú cómo tomaste esa agresión? No, para mí no es algo malo el buscar ayuda y el que acudes a una ayuda profesional para que, pues, ¿qué prefieres? Esto o suicidarte o morirte, ¿no? Yo hace dos años estuve en una depresión, fui a un psiquiatra y me medicaron, pero tan así que no me gustaba como me sentí con el medicamento que lo dejé. O sea, yo creo que no lo consumí por más de dos semanas porque no me caía, no me sentía bien. ¿Y cómo sentiste que él te trató de hacer ver como loca? Él sabe, pues, es que no es la primera vez que lo hacía, o sea, él antes siempre buscaba razones para justificar lo que él hacía. Sí, que maltratabas a tus hijos, un montón de cosas. Ahora, yo vi un live de él que lo percibí celoso como que había alguien que entraba a tu casa, muy importante, como que tenía celos, que vos tengas un amante o una relación. Sí, fíjate que ese pensamiento en él ya ha estado desde la primera vez que se internó en la clínica de su papá y él en su mente siempre es el, ah, pues está sola, pues obviamente piensa en que, bueno, ¿me escucha? Sí, 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 que le está metiendo los cuernos. Ok, sí, exacto. Entonces, es parte de la inseguridad de que, pues, como hombre no haces feliz a tu esposa. ¿Y él te fue infiel? No que yo lo haya probado, pero yo creo que sí, últimamente me he enterado de muchas cosas. ¿En Las Vegas no te fue infiel? Ay, Dios, qué fuerte esto. No, no porque fue meramente, ni siquiera él estaba consciente, o sea, alguien en ese estado no puede hacer nada. Nada, no funciona. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Yo nada más te quiero preguntar, Frida, ¿tú estás consciente que el consumir esas pastillas es una persona que lo hace es declarada adicta por anfetaminas? Claro. Ok. Bueno, te agradecemos muchísimo. Gracias, Frida. Frida, qué guapa eres. Y, por último, ¿tu relación con él actual? ¿Están bien o ya no están en pareja? ¿Cómo están? No lo he visto, no lo he visto, no he tenido contacto con él y solo sé que su papá lo llevó a rehabilitarse. ¿Algún mensaje que le quieras mandar? No, pues que luche por él, que luche por su vida, por estar bien primero a él para que pueda ser un padre funcional y ya en un futuro ver de pérdida. Si no nosotros regresamos, que con nuestros hijos nos aprendamos a llevar bien. Yo estoy en terapia y estoy haciendo lo que puedo de mi parte, entonces que él también, pues, le eche ganas. ¿Te paga manutención? No, nunca le he pedido manutención. Porque tú eres rica. Sí. Famosa. Y latina. Leanda entre líneas. Mi amor, te mandamos un beso. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Frida. Gracias, bye, bye. Queremos decirle que esta mujer es fascinante y todavía no se sabe todas las cosas que hay detrás de Frida. Cuando ustedes se enteren realmente quién es Frida Muñoz. Y queremos agradecer realmente que el papá de Julio César Chávez Jr., qué bien se ha portado, ¿no? El padre Julio César se ha portado muy bien con su hijo y con su nuera. Mirá que la nuera confía más en el padre que en su esposo. Así que, bueno, seguiremos con este tema. Elisa, seguimos porque tenemos muchísimo. Seguro que en minutos vamos a tirar la bomba de Miguel Conde. Pero vamos con Víctor Manuel González, el hermano de Edith González, porque habla de Constanza, su sobrina, habla de un montón de situaciones. Hace tiempo que no se hablaba, podíamos hablar con él. Vamos a hablar. Bueno, pues, a violar de esta fundación que estaba haciendo su sobrina Constanza, ¿ya está eso fundamentado? Bueno, ya habrá sorpresa de eso. Del otro lado, estamos esperando la mayoría de edad para no llevar las cosas aceleradas y que todo vaya pausado. Además, se nos atravesó la pandemia. Otra sorpresa que también tenemos. Alguna relatoría de vida de Edith, que ya lo daremos a conocer en su oportunidad. Es todo ahorita lo que se puede comentar. ¿Eso relato se le va a dar? ¿Y qué interesa de dedicarse al medio artístico? No sabemos. Ella ahorita está dedicada a la preparatoria. Lo único que les he comentado es que tiene cierta inclinación por las cuestiones musicales, pero nada definido. Además, mi mamá fue como una segunda tutora de Constanza y también fue un duro golpe para mi hija, para Constanza, que se llevan como hermanas, para mí también. Lo importante es que te sientas bella. Son palabras de Edith. Sí, 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 tenemos una muy buena relación. Nos vemos más o menos seguido, o nos hablamos por teléfono, o la moda de hoy, ¿no? Un mensajito, ¿no? Aunque no nos veamos la cara. Pero estamos presentes ambos. Ambos nos respetamos profundamente. Bueno, un homenaje, Edith, ¿no? Esto fue en el homenaje, exactamente. Y fíjate que también estuvo ahí Constanza, comadre, está hermosa. En verdad que la vemos, está dedicada a la preparatoria. Pero habló y dio las gracias, fue esta entrega de premios, que por cierto es la primera que se lleva a cabo. Así que vamos a ver. Gracias por estar con nosotros y por revelar esta planta de Edith y que la seguimos recordando. Y al objetivo, que todos le demos un fuerte aplauso a la familia de nuestra querida Edith González. Muy bien recibido ese corte conocimiento. ¿Qué recibimos en la formación? Hoy fue a la marcha. Protesté por cada mujer desaparecida, violada, violentada, tocada sin su consentimiento, arrebatada de su inocencia o de su vida. Y por un movimiento que incluye respete a las personas trans. Con esto mantengo en vida la memoria de mi mamá y los valores que me enseñó. Deseo que este proyecto tenga una larga vida. Muchas gracias. Un fuerte aplauso, de verdad. Muchísimas gracias por recibir este reconocimiento y reconocemos también tu labor el día de hoy. Ay, qué bella. Digo, no le pudimos apreciar su carita, pero esta niña es hermosa. Y a la gente que nos gustaba la carrera y todo el trabajo que hizo Edith, a mí me da emoción verlo. Bueno, vamos con Aleida Núñez, porque también nos cuenta, saca un nuevo tema musical. Dios mío, y se juntó con Igón Montero, ¿se acuerdan cómo hubo? En la obra de teatro. En la obra de teatro hubo mucho picoteo ahí. Vamos a escucharla. ¿Qué te digo? Disfrutándolo mucho. Lo hicimos en La Habana, Cuba. Es composición de Horacio Palencia y producción también de Horacio. Quedó increíble el video. Ya el 22 se estrena en plataformas digitales. Pues, bueno, en alguna ocasión saliendo de un show, justo me persiguió uno de los seguidores, los que estaban ahí, y me persiguió hasta el camerino. No sé cómo se logró entrar. Y fue el susto de mi vida. Yo ya estaba a punto de cambiarme y todo cuando lo vi. Gracias, pero sí, se trata como que sí de despertar como la pasión y todo, pero siempre el respeto, ¿no? Es como que hay ese respetito de que no se propasen. Eso es bueno. ¿Tuviste rotas con Igón Montero por eso de que tú fuiste la reina de los mariachis y ya se lo habían propuesto en un principio? Pues, mira, a mí me extrañó muchísimo su actitud, porque ella siempre había tenido buena comunicación conmigo y me dolió más que nada por todos los comentarios que hizo. Cuando finalmente yo no fui la culpable, a mí un comité, el directivo del comité me llamó, me invitó por tercera vez para coronarme. ¿Se dejaron de hablar? Pues, en realidad, no. Tuvimos un ensayo, pero obviamente, pues, ya no es lo mismo. ¡Ay, mana! ¡Qué feo, Lisa! ¡Que se lleven mal! ¡Los mujeres mexicanas! Pero, mana, cuéntanos de tu novio. Eso nos encantó. ¡Ay, no! Pero vuelve con él, te lo van a agarrar. Yo te explico algo. El petróleo en Estados Unidos está subiendo. No vamos a tener petróleo. Hasta van a amigarse con Venezuela para sacar petróleo. Y tu novio era petrolero, Lisa. Imagínate, eras ya una señora petrolera. ¿Ya eras? Bueno. Bueno. ¡Ay, mi amor! ¡Aleida, te queremos igual! Estamos locos. Oigan, ¿pero qué creen, comadre? Es una triste noticia. Fíjense que ayer Dana Paola reportó en sus redes que su abuelita falleció. Vamos a ver lo que escribió mi querido Leíto. ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien. Aquí, contento en los pasillos de Azteca, vamos a leerle lo que dice Dana Paola. Hola, gracias por el amor que nos regalaste hasta el último día. Apoyaste mis sueños desde siempre y agradezco tanto tu vida, tu luz y me duele el alma despedirte. ¡Ay, pobre! Esto, ¿sabes qué? Mucha gente lo compartió en redes sociales, Lisa. Parece que buena onda. La quieren mucho a Dana Paola, a diferencia de la zapita. Exactamente. Oigan, pero estábamos, acuérdense que estábamos nosotros preocupados porque a Dana Paola, mi querido Javi, se le veía muy delgada. Sí, hay que comer bien. Entonces, hay que tener atención con eso. Pero hablando... Hay que comer bien, hay que comer bien en un buen restaurante. Exactamente. Y hablando de restaurantes, ya me dio hambre, se me hizo agua la boca. ¿Cómo ven, comadritas, en Estados Unidos, en Los Ángeles? Les invitamos a que visiten el restaurante Mix Patria, mi querido Javi. Ay, me encanta porque, miren, tiene de todo el lomo salteado, que es uno de mis preferidos. También, bueno, todo lo que es los ceviches, que son de muy buena calidad. ¡La leche de tigre! ¡Me encanta la leche de tigre! Y los tallarines, por favor. Esa, Lisa, ¿te gusta o no? Exactamente. Los tallarines es a la huevcanina con steak y camarones. ¡Rico! Recuerden, comadritas, que ellos también tienen servicio de catering. No sé. Hacerle una comidita en casa o llevarla directamente al restaurante, porque sepan ustedes que si van al restaurante, comadres, van a tener un 20% de descuento, si mencionan la palabra chisme. Y aparte, se encuentra en muy buena ubicación, comadres, están en Pico Rivera en el 9425 de Telegram Road, en la suite 107. Y tú puedes llamar y pedir comida para llevar o contratar el servicio de catering o reservar tu mesa. El teléfono es el 562-949-3460. ¡Mi patria! Y tienen el otro, que es el salto del fraile, que es mi favorito también. Bueno, señores, el minuto no se lo pueden perder, porque vamos a desatar otro escándalo. Ninel Conde quiere comerse a Yair. Tenemos la evidencia. No se lo pierdan. Oigan, pero mientras tanto, ¿quién anda por ahí de las comallitas y los compas, mi querido Leito? Claro que sí, primero vamos a agradecer al terror de Seriani, Daniel Genis. A ver que me defiendan los otros, en donde nos están atacando. Es publicidad gratis, muchas gracias. Seriani, chiquito. No me saludos, también bésame esta. ¿Esta qué? ¿Esta qué? A ver, a mí me lo completas. Tampoco es regalar besos así, porque así. Bueno, Cecilia Escalante, que nos manda 5 dólares. Muchísimas gracias. Y vamos con Alma. Alma. ¿Qué dice Almita? Alma es de las tóxicas y nos manda 5 dólares, Leito. No des explicaciones. El verdadero fan no las necesita. Muy bien. Y el enviado GT no las va a entender. Hashtag, vamos. Hashtag, lo vi primero en chisme no like. ¡Eso! Vamos a saludar ahora a nuestra gente del chat, Karen Sánchez. Muchísimas gracias. Karen, ¿cómo estás, Tomáye? Liliana Martínez, que nos ve desde Alemania. Auris Poole, que nos manda apoyo total a Sasha. Le cree. Bueno, hice una encuesta, ¿eh? Y está brutal. A ver cómo está la encuesta, pues ya vamos con el tema de Sasha, ¿eh? Así es. Con 2010 votos le puse, ¿tú le crees a Sasha? Y la respuesta es sí, 85%, no el 15%. Entonces, se está poniendo bueno esto. Karen Sánchez, muchísimas gracias. Me dice viejo interesado. Besos a Elisa y al güerito. Así soy. Y que manden dinero. Y un saludo fuerte a la abogada que aquí anda de cochinona. No les puedo leer lo que nos dice porque hay niños presentes. Rosa Sotelo, muchas gracias. Blanca Rodríguez, gracias. Y Shell Music, muchísimas gracias. Les mando un fuerte abrazo, chicos. El programa se llama Chisme no Like, así es que vamos a los chismes. ¡Vamos! Maritas hermosas, espumosas y sabrosas. Les pedimos que, por favor, nos fortalezcan la manera que tú nos puedes fortalecer. Es dándonos un like, obviamente, suscribiéndote. Esto es súper importante porque el chisme es vida. Señoras y señores, bueno, ayer fue el Día Internacional de la Mujer. A algunos les fue muy mal posteando el Día Internacional de la Mujer porque no lo hacen todo el año. Ya sé, pero miren, Galilea habla de esto también y habla del vandalismo de las marchas. Habla de Maca, ¿se acuerdan del tema de Maca que nosotros lo sacamos hace nueve meses, once meses? No, hace más. Hace más, tema viejo. Pero vamos a ver qué dice Galilea de esto y mucho más. ¿Usted le cree? Yo he tratado con mis hijos de que sean iguales, que traten iguales a las mujeres, que las respeten. Bueno, yo con Mateo eso intento, no hacer a machos. ¿En qué momentos te ha sentido vulnerada? Sí, sí ha habido momentos. Al principio, hace muchos años, me dolía mucho lo que se pudiera o no decir de mí. Oye, Galilea, el episodio más fuerte que como mujer hayas pasado en tu vida, ¿cuál consideras que ha sido? Ay, pues yo creo que es una etapa, ¿no? Yo creo que conforme vas creciendo, vas aprendiendo. Pero el hecho ya de vandalizar esa postura, ¿cómo ves esa cuestión? Mira, yo creo que hay que respetar, yo siempre he estado en desacuerdo con la violencia. La violencia, como quieras llamarla, siempre violencia. Habría que estar en el lugar de muchas de esas mujeres, son mujeres violentadas. Y hay que estar también en el lugar de esas mujeres, ¿no? Yo lo respeto muchísimo. ¿Has podido hablar con Maca para aclarar todo lo que se dijo la semana pasada? Yo ya dije que no voy a hablar del tema. Está increíble, ¿no? O sea, yo soy una mujer que tengo 10 años de casada. Tengo un hijo. Ya me andaban divorciando también. Ya me andaban divorciando. No, ya le andaban poniendo un hijo a mi marido hace no sé cuántos años. Tengo un hombre que está en casa que también le duelen las cosas que se digan o no de mí. Dicen, Galilea siempre da la cara. Pues sí, pues son la que está aquí, la que agarran siempre, ¿no? Pero yo llevo 10 años de casada. La vida de cada quien se habla por sí sola. Yo no tengo ningún problema con los géneros. Si a las mujeres les gustan las mujeres, a los hombres les gustan los hombres, viceversa. Son visa, la vida. Es que cada quien sea feliz, como quiera amarse. Yo no tengo ningún problema con eso. Tengo problema que soy una mujer casada. Lo que se diga, ahí sí me duele. El matrimonio puede tener antibajos. Ahorita en esos momentos, ¿cómo estás tú en tu relación? Bueno, Galilea, igual, Galilea, directa o indirectamente, lo que uno hace en la vida puede generar violencia o no. Entonces, a veces tener ciertos novios que no colaboran con el mundo, sino que lo destruyen, no está bien. ¡Ay, qué fuerte! Ah, bueno, caiga bien, caiga, Lisa. Hoy estoy malo. Hoy vienes malo de Malolandia. Adela Micha me sacó toda la bondad que tenía. ¿A poco? Pero porque se te veía bien contento. Andabas como burro en primavera, me avergonzaste. ¿Por qué? Porque una cosa es un besito así, pero ya cuando le metiste... Vos me dijiste beso, beso, y cuando hago el beso me reta. Porque pensé que se le ibas a dar así encima de los labios. ¿Y qué creen, comadre? Se armó un escándalo a nivel periódicos y medios. La noticia corrió de que Adela Micha recibió el beso de este sapo. Vamos a ver para que vean ustedes cómo se armó. Y los principales... Bueno, aquí está obviamente TV Notas. Escribió dos notas de nuestro encuentro. Tras lo que reveló Adela Micha. Qué bueno, lo de Silvia Pinal no lo había contado, Lisa. Es una exclusiva bomba. Fue una superescriptiva. Y pongan el otro también. TV Notas volvió a escribir otra nota de que Adela Micha y Javier se agarraron a besos, a papachos y abrazos. Infobae también lo habló mi querido Javier. Muy bueno lo que dice Infobae sobre nuestra visita también a Venga la Alegría junto con Adela. Exactamente. Bueno, fueron varios los medios que estuvieron publicando. Les agradecemos. También nosotros en nuestras redes sociales, comadres, que vayan a saber chismando like oficial con doble F. La Opinión, mi querido, muchas gracias. Y obviamente... Bueno, infinidad de medios que no son tantos que no los podemos nombrar. El Universal. Ajá, el Universal. Pero también lo que nosotros hacemos, comadres, para agradecerles en nuestras redes sociales, ponemos lo que publican y les damos las gracias. Así que, pues, muchísimas gracias. Y vamos a recordarlo. ¿Quieres recordar? Y vamos a ver qué hice. Es que recordar es volver a vivir. No me doy cuenta las cosas que hago a veces. Menos mal que quedan grabadas. Oye, pero recordar es volver a vivir. Te pusiste mal. Ay, que me dieron celos, ¿qué te pasa? No, me dio pena con ella. Pero ella estaba contentísima y sigue contenta todavía. ¿Y tú estás contento? No sé. Estamos chateando. Pero ¿cómo ven el atrevido en la tarde buscando el teléfono de Adela y llamándole? No, estuvimos hablando toda la tarde porque estuvimos hablando de... ¿De qué? No, se va a Los Ángeles y quería robar la misma ropa que nosotros. Ay, qué mentir. Mira, Javier, yo te vi cómo le estabas poniéndote de acuerdo con ella para ir a cenar. No, 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 no. Ella va a Los Ángeles. No sé si nos encontraremos. Bueno, vamos a recordar. ¡Beso! Cochino, la besaste en la boca. ¿Y así? No, no. No me gusta agarrar así la perita de la mujer. Sí, así debe ser. Mirá, ya están las youtubers ahí sacándose. A ver. Ya, 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 ya. Tampoco, eh, ya tardó. Pero, ¿se besaron o no? Acá hay unos cuantos... No voy a besar hoy, eh. No se ilusionen. Bien linda y bien dejada. Yo defendiéndola y haciéndote así. Pero mira, a cierta edad ya... Adela. No. Dijo a cierta edad. Adela lo dijo. Está más allá del bien y del mal. ¿Qué muchachos ni a él no importa ni que la critiquen, ni que lo digan? ¿Qué va a hacer? Si tiene ganas de hacerlo, lo va a hacer. Hay que estar caliente. Para estar frío, estamos con... Él dijo que pertenece a la generación 5. Vamos a estar en un cementerio toda la vida. Él dijo que pertenece a la generación 5G. Él dijo. Pero eso me agarró la cuarentena, Lisa. El 5G me agarró la cuarentena y siguió hasta ahora. Bueno, pues vamos a ver. Pero, ¿qué creen, mis queridas comadres? Llegó el momento que ahora que viene el 10 de mayo les digamos a todos nuestros familiares ya dejen de estar regalando cosas para la casa. Es hasta ofensivo para las otras. Ya dejen de estar regalando baratijas o los niños de la escuela. Por favor, digo, nos encantan todas las manualidades que hacen, pero díganle a su papá y a todo mundo de la familia que hagan una coperacha para ir a Ecológica. ¡Bien! Porque, comadres, nosotras tenemos ya remedio. Vean ustedes cómo me dejaron en Ecológica con los hilos tensores. Que, ojo, comadritas, estos están incluidos en el paquete de Mami Makeover Plus. Fíjense, todo lo que contiene el paquete son los hilos tensores, Foxy Eyes para las comadres que tienen el ojo, así que tenemos ya que se nos cierra. Tristonia, tristonia. Te ponen un hilito para abrirte el ojo. Los mini hilos de colágeno, el botox, el filler, el facial, que es fascinante. Divino. Y de pilón te regalan seis cremas increíbles. Y fíjense ustedes, comadres, les pueden todavía llegar a hacer un descuento de 500 dólares. Usted dice la palabra chisme. Y aparte de eso, si usted va los días martes y miércoles, te van a dar 5% de descuento más. Me encanta. Y como moño, como si fuese poco, puedes hablarle a Fátima y ponerte de acuerdo, si vas a ser de cualquier parte de México o de Estados Unidos, que te pague el boleto de avión. O te puedes quedar, también puedes negociar con ella en un hotel. No, y Elisa, ahora que subió la gasolina en todo Estados Unidos, te paga la gasolina si vivís en California. Así que aprovecha que te vas a ahorrar un montón. Los otros espas son carísimos. Exactamente, comadrita. Así que, por favor, llamen al teléfono, mi querido güero. 3, 2, 3, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 05. 3, 2, 3, 8, 8, 8, 8, 8, 05. Y si quieren compartir este programa, porque viene ahora la bomba mundial, así se hace. Explicamos cómo compartir paso a paso. Justo debajo del video encontrarás una flecha de color gris que dice compartir. Ahí te darás clic. Te abrirá las opciones en donde puedas poner tu publicación. En este caso, veremos Facebook. Le das clic en la F de Facebook. Después pones un texto, lo que quieras poner. Y posteriormente te vas a la sección donde dice publicar en Facebook. Y eso es todo. Bueno, ayer fue un día terrible. Lamentablemente fue el Día Internacional de la Mujer, pero se vivieron cosas muy fuertes. Entre esas cosas fuertes es que realmente no tenés derecho a postear o aconsejar, o si no sos realmente un ejemplo durante el año, de cómo te comportás vos como mujer. No digas el nombre. No, no, no. Y cómo vos te comportaste como mujer. Porque la violencia de género, si vos sos una zapita sangrona, ¿con qué derecho posteás algo a favor de las que realmente son mujeres? Que sufren, que han sufrido violencia, que trabajan diario para ganarse el pan y no que lo buscan en un macho con un anillo. Belinda posteó ayer... Ay, Te Toño, dijiste el nombre. Bueno, esta chica, yo la voy a denunciar. Si me sigue censurando, yo la voy a denunciar hasta que aprenda a respetar el periodismo. Bueno, posteó la zapita sangrona ayer en el Día Internacional de la Mujer y la gente, las mujeres, le cayeron encima. Exactamente, mi querido Leito, si nos ayudas, por favor, a decirnos qué dijo la zapa mafiosa. La zapa mafiosa dijo que el día no se celebraba, que se conmemoraba. Y le contestó la gente, Zapita Pop, lucha a la que tienes contra el zar. ¡Ay! Y es el día de volver algo costoso a alguien que solo usaste. ¡Ay, qué graciosos están esos! Paga impuestos y devuelve el anillo. Así ayudas. Y Jimena le dice, Zapita Pop, paga tus impuestos para poder apoyar a albergues, escuelas, mamografías, investigación y seguridad. Y luego hablas de luchas y festividades, ¿va? Buena respuesta, ¿eh? ¡Ay, Zapita, por favor! El Juan Castillo. Con todo respeto. Bueno, no es tanto de respeto. Mira, Zapita, si vos querés que te respeten como mujer, tu tío está luchando con una quimioterapia en España. ¿En un albergue? En un albergue, Elisa. Si ella quiere luchar por representar a las mujeres, decile a tu papá que pague la deuda que tiene en España y anda a visitar, llama a tu tío, llama a tu tío, Zapita, y pregúntale cómo está con su situación con el cáncer. Porque nosotros sí hablamos con tu tío y está muy mal y está muy enojado con ustedes. Y nosotros sacamos aquí, Zapita Ampona, a tres mujeres de tu familia. Una, tu tía, la que acabas de conocer, la que tu padre te negó su existencia. Te la está pasando mal. Exactamente. Esa es una mujer que se merece respeto. La hija de tu tía, la que falleció con tus abuelitos, que también fue estafada por tu padre. Y también a tu tía política. Isabel, Pelegrín. Y hasta el momento está pagando la deuda que dejó el lampón de tu padre. Entonces, pues empieza por esas mujeres, que se les haga justicia. Y deja de estarnos molestando a nosotros, porque sepan ustedes que nos está, si mencionamos su nombre, nos está acosando, nos está denunciando. Entonces, se está metiendo contigo, que eres mujer, que trabajas, tú no vives de los anillos de los novios, y trabajas para tener tu platita, y ella te está perjudicando. Mujer contra mujer. Así es. Bueno, pero vamos a continuar, porque otro ampón, comadres, les digo que en verdad que ya no tienen pena ajena estos señores. Descalados. ¿Se acuerdan del señor que mordió en la cara a su novia y también la sacó encuerada y la golpeó y toda la cosa? Eliazar Gómez también fue el atrevido que puso el día de ayer, el Día Internacional de la Mujer. Lo siguiente, pónganlo primero en pantalla, Walter, para ver qué es lo que escribió. Pero fíjense ustedes, lo pudimos agarrar en la entrevista también. Lo agarramos anoche. Exactamente. Y miren, porque este señor hasta tuvo que desactivar los comentarios, porque la gente se lo estaba comiendo. Adelante. No tengo, no sé, pero no sé nada de eso, la verdad. ¿Pero qué te provoca a ti este tipo de cosas? ¿Se han satanizado? No, no lo creo, no lo siento así. ¿Cómo lo ha escribido todo este tiempo? Porque desde afuera podemos ver algunas cosas, pero desde dentro al final del día el único que lo vive, que lo sufre y que quizá lo disfruta. Bueno, igual ya estás poniendo también algunas palabras que yo no estoy diciendo, entonces no lo sé. Oye, ¿me provoca un poco de sentimiento esto? Ya sabes que finalmente en las redes, pues ya sabes que empiezan que las críticas, digo, a veces no son tan bonitas como uno quisiera, ¿verdad? Los haters existen todo el tiempo y están no solo en mi persona, muchachos, están en todas las redes sociales. Lo vivimos tanto ustedes de acá, de este lado, como nosotros de este lado, lo vivimos a diario, entonces eso es, pero realmente sí no vi nada. Para ajustar un poco de tu carácter, de tu personalidad, ser más positivo, ¿cómo lo has estado viviendo? ¿Qué tan difícil ha sido para ti? Pues la verdad me siento muy tranquilo, sigo en mis terapias, por supuesto, y tranquilo. La verdad es un proceso que lo estoy pasando con mucha paz interior, con mucha paz en mi corazón. ¿Has sentido el cambio de estas terapias en mi persona? Sí, claro que sí. ¿Están juntos? ¿Ella se ve sumamente orgullosa de ti, tu enamorado, tu enamorado? Siempre, siempre, es mi amor eterno, siempre, siempre es este, bueno, creo que para todos siempre nuestras mamás son nuestros amores eternos, pero para mí sí, me encanta decirlo y me lleno de orgullo al decirlo. Claro. ¿Los terapeutas, qué te han recomendado? ¿Todavía esperar un poco a iniciar una nueva relación? ¿Te han aconsejado algo en ese sentido? ¿No? No digo, no, 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 si salgo. Bueno, siempre hay que estar abierto al amor. El amor no es morder a una mujer. Creo que tenés que tomar unas clases de lo que es el amor. Y yo voy a ir a verlo al teatro para aventarle unos jitomates a este señor cínico que se atreve a salir a los medios como si nada hubiese pasado. Digo, esta ausencia de represalias, Elisa, nos preocupa la impunidad. Esa es la palabra, impunidad. Impunidad es la que tuvo este descarado actorcito de Televisa. Y también, ¿cómo nos vamos a sorprender de que Eliazar Gómez existe cuando esto es un semillero de productores viejos babosos, viejos verdes, que en vez de comprarse una muñeca inflable o ir a un prostíbulo, utilizan a las actrices para satisfacer sus genitales? Además, estábamos hablando de Luis de Ya, no, porque no es no, aun cuando la mujer esté inconsciente, borracha, drogada o dormida. No es no, aun cuando consienta la relación, pero es menor de edad, es no. Por eso, Sasha Sokol aprovechó casi dos horas antes de terminar el Día Internacional de la Mujer a denunciar esto. Después lo comentamos. Perdón. 43 años, Sasha Sokol rompe el silencio y reveló que sostuvo una relación con el productor Luis de Llano, luego de que éste hiciera declaraciones en el programa de Jordi Rosado sobre el romance que sostuvo con Sasha Sokol, provocando que la cantante rompiera en el silencio. se encantó con ese momento, pues cambió nuestra relación completamente. La actriz Sasha Sokol alzó la voz este martes 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, para denunciar que fue abusada por el productor Luis de Llano. En sus redes sociales, la también actriz reveló que sostuvo una relación con quien era su representante cuando ella tenía tan solo 14 años y él 39. Luis de Llano, mientras mujeres en mi situación no nos atrevemos a hablar con la verdad, seguirá habiendo hombres como Luis de Llano. Después de los 14 años, quise creer que fui responsable de lo que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio. La actriz afirmó que hace dos días Luis de Llano ha vuelto a tocar el tema sobre su relación con declaraciones falsas. Abusó de mí entonces y abusa hoy al manipular la verdad, al querer minimizarla para eximir su responsabilidad en los hechos. Cuando la relación comenzó yo tenía 14 y él 39. Yo estaba en vaselina con Timbiriche y era claramente una niña. La familia se enteró y se volvieron locos. Y no era para menos. Luis casi me triplicaba la edad. Era un año más grande que mi papá y tenía la misma edad de mi mamá. La ex Timbiriche enumeró las pérdidas que tuvo por la relación con Luis de Llano. La primera de ellas fue la de la pareja de su madre, Fernando Díez. Fernando me desadoptó. Literalmente, me desadoptó. Al escribir esto, el corrector me da otras opciones, ya que la palabra desadoptar no existe en el diccionario. Esa fue la primera gran pérdida en mi vida. Además, contó que su madre intentó poner fin a esa relación al sacarla de Timbiriche y mandarla a estudiar fuera del país. Abandonar al grupo fue la segunda pérdida. Durante largo tiempo, oculté que seguíamos juntos. Al cumplir 17, le dije a mi mamá que podía seguirle mintiendo o podía perdonarme. A la pobre no le quedó de otra que abrirse, pero jamás se sintió cómoda. Y fue feliz cuando, poco tiempo después, terminé con él. Él era un hombre poderoso en la industria, mi representante y mi productor. Yo tenía mucho miedo que al separarnos mi carrera se viera lastimada. La actriz afirmó que el productor miente cada que habla de ella, ya que sabe que lo que hizo es un delito. Durante toda nuestra relación, yo fui menor de edad. Escribo esto llorando, llorando por lo que sucedió. Sí, pero llorando también por lo que sigue sucediendo. ¿Cómo habría sido mi vida si Luis, en lugar de meterme en su cama, hubiera hecho lo que le correspondía, que ir a cuidarme? Nunca lo sabré. Lo que sí sé es que las cosas que vive se marcan para siempre. La cantante afirmó que al compartir lo que pasó, pone fin a lo tóxico que la relación dejó en su vida. Hoy puedo ver que esa relación contaminó de muchas maneras mi vida. Esa relación terminó hace 33 años, pero hasta hoy que lo comparto, es que termina lo tóxico que trajo consigo. Sasha afirmó que asume su responsabilidad al haber callado por tanto tiempo. La vergüenza y el miedo nunca deben ser más grandes que la verdad. Asumo las consecuencias que pueden traer la verdad. Hablar de esto me hace sentir una enorme vergüenza. Durante décadas, quise creer que no mencionarlo haría que desapareciera. Estaba equivocada. No pienso hablar más de este tema. ¿Por qué hablo de esto ahora? Porque Luis de ya no. Finalizó Sasha Sokol. Muchas gracias. Bueno, pues efectivamente esto fue un escándalo. El día de ayer nosotros, por cierto, en cuanto salió la noticia, hicimos un video. Pero fíjense ustedes, mi querido Javier, digo, todo mundo, son de esas noticias a voces, todo mundo en ese tiempo que Timbiriche era lo máximo, no solamente aquí en México, en Latinoamérica, lo sabíamos. Y hubo muchas niñas menores de edad que estuvieron con señores. Ahí te hablan, Thalía, por mencionar algunas. Esto aquí en China, mi querido Javier, es reprobado. Totalmente. Y los cómplices, Elisa, porque vimos que Ocesa da un comunicado, ¿no? Apoyándola, exactamente. Y fíjense ustedes que me sorprende mucho, Jordi, te hago un llamado. No sé si tú diste la instrucción, porque este escándalo, el señor iba de farolero ahí hablando de eso, que es por lo cual Sacha lo retoma, porque ahí estuvo presumiendo en tu programa que estuvo con ella. Yo no he visto el programa, espero que le hayas dicho, oye, estabas mal porque ya eras un señor mayor, pues imagínense, de la más grande un año que el papá de Sacha. No sé si lo dijiste, voy a ver la entrevista, pero ¿sabías que los comentarios que la gente le está poniendo en tu programa a este señor Luis de Llano, tu gente o tú, dice la instrucción, queremos saber, los están borrando? Adelante, mi querido Leito, por favor. Verán, señor Filó, tomar muy a la ligera su delito es un asco. Ojalá tomes en cuenta todos los comentarios de desaprobación de la gente ante este señor. Jordi, baja el video, no des a la luz esta basura de individuos. Yo te creo, Sacha. Luis de Llano. Señor tan hipócrita, ¿cómo puede mentir así? Y ahora que lo acaba de denunciar Sacha, que la abusó, ¿qué va a inventar si vergüenza y no borren mis mensajes? No, si va a lo que lo conozco. La producción está borrando los mensajes donde lo están atacando. Bueno, a ver, aquí hay muchos puntos para hablar, Elisa, primeramente porque la televisora sabía esto de Luis de Llano, porque después se siguieron. Acá hay que hacer una mea culpa de todos los productores que estuvieron ahí. Bueno, Farrell, Lara, Pedro Damián. Hay que investigar a todos los productores si han hecho algo parecido, porque esto es muy grave para la empresa también. Y hasta los famosos y espumosos están opinando en redes sociales. Vamos a ver, mi querido Leíto, ¿nos ayudas, por favor? Claro que sí. Dice Sacha Sokol, bueno, Luis de Llano, mientras mujeres en mi situación no nos atrevemos a hablar con la verdad. Seguirá habiendo hombres como Luis de Llano. Desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio. Mira, está interesante lo que dice Elisa del segundo abuso. El primer abuso es cuando tenía 14 años. El segundo es el abuso en la entrevista con Jordi. El abuso a dar una mentira en un medio de comunicación, más como es YouTube. O sea, la mentira de Luis de Llano con Jordi es el segundo abuso que vive esta víctima, Sacha, con este señor. Pregunta en redes sociales, mi querido Leo, si Jordi lo retó. Porque queremos entender, Jordi, por qué están dando esas inscripciones en tu canal, están borrando los comentarios. Hay que aclarar, Elisa, algo. Sacha, el haberse callado, el haber aguantado todo esto para que su mamá no sea expuesta también, porque la familia no sea expuesta, tuvo un problema grave de drogas. O sea, hay que hablarlo esto. Es decir, en 1993 se retira y hay una época de Sacha que se va a Boston. Y al poquito tiempo aparece una niña que dice que es su hermana. Claro, y también que este señor, bien que se la gandalló y nunca la hizo florecer en su carrera, aparte de todo. Pero bueno. Pero vámonos al otro escándalo, comadres, porque fíjense ustedes que el actor Mauricio Martínez publicó en sus redes sociales una denuncia que este es su programa Chisme No Like, la había hecho desde hace año y medio, a lo mejor un poco más, de este señor Antonio Berumen, amiguito y de Eduardo Berastegui. ¿Se acuerdan que con nosotros sacamos a la luz a jóvenes que lo estaban denunciando? Vean ustedes, comadres, este gráfico, mi querido Leo, si me ayudas. Mauricio Martínez, el mismo año de Operación Triunfo estudié seis meses en el CEA. Un compañero que sabía que también cantaba me presentó a Toño Berumen. Pregúntenle cómo le fue el día que se le fue la mano a donde no debía a ese cerdo. Yo era un adulto de 23 años y me pude defender, pero ¿cuántos no? Por eso no le creo nada a Berastegui. Él sigue en contacto con Berumen y se hace los de la vela perpetua. Toño hasta trabajó o trabaja con el Vaticano, pero bien tenía cámara en el baño para ver a los jóvenes bañarse. A mí nadie me lo cuenta, yo lo vi con mis propios ojos. Bueno, miren, a partir de la investigación de Chimino Lai hace tiempo de Berumen, muchas hijas de estos cantantes le dijeron, papá, ya retírate, ya no hagas más. Y Mercurio acaba de cancelar su gira por lo de Chimino Lai y Toño Berumen. Ahora, él tuvo Magneto, Cairo, tuvo también Tierra Cero, M5, que ahí estaban, incluso estaban ahí en la hilera, Gabriel Soto, un montón de gente de famosos. Hay que preguntarle a Gabriel Soto si lo confetió también. O sea, porque Berumen, además, era muy amigo de Luis de Llanos, porque tenía todo arreglado con él y con Televisa para todos estos negocios. Imagínense que Sasha aguantó los dos, los dos regresos de Timbiriche. Los dos los hizo Luis de Llanos. O sea, vio a su agresor en el regreso de Timbiriche dos veces en el 2000 y pico y no sé, en el 1997. O sea, realmente fue terrible para esta chica y para estos muchachos que hoy están hasta sus hijas diciendo, papá, no hagas el reencuentro de Cairo, no hagas el reencuentro de Mercurio. Ya hay demasiado escándalo, demasiada cloaca del pasado y estos productores babosos. Imagínense ustedes, comadres, esta investigación nosotros, repito, lo estuvimos llevando, no tuvimos ningún apoyo de los medios, pero obviamente con que salga aquí en Chismenolike, si tuvimos apoyo, ya me acordé, de la prensa escrita, más no televisiva. Correcto, pero acuérdense, todas estas bandas tienen que hablar y si va a haber conferencia de prensa, del tour, de todas estas, hablen, colegas, y pregúntenle por Toño Berumen. Y música de tensión, comadres, porque nos vamos a ir al chisme cachetón, no sé, bueno, les digo, más adelante tenemos una súper exclusiva porque Ninel Conde está afilando el colmillo, pero mientras tanto. Y ya está Patti Navidad ahí para entrar a estudios. Bueno, entonces vámonos directamente a la bomba. Música de tensión. Andrea Legarreta. Andrea Legarreta, ay, señor productor. Está interesante lo que pueda decir Andrea Legarreta. A ver, póngasele al señor productor porque lo quiere ver. Adelante, Val. Con muchos hombres que también andan hombro con hombro en esta lucha por nuestros derechos y que también han apoyado a lo largo de los años a tantas y tantas mujeres que nos han dado la oportunidad a las que estamos ahora. Esas mujeres ya ni están y que nos han dado muchas oportunidades que antes ni pensarlo. Bueno, yo lo que pienso es que hay que levantar la voz de una manera, sí, con valor, pero de una manera pacífica también, ¿no? Que sepan y que se entienda que no es una guerra en contra de los hombres. Insisto, hay muchos hombres que nos han ayudado y apoyado también en este camino por nuestros derechos, pero sí falta mucho por hacer. Es una pena ver las estadísticas y ver números. Justo hoy estábamos viendo, ¿no? Que decían que había 10 feminicidios al día y los que se saben, ¿no? Pero también, insisto, o sea, la lucha sí ha dado frutos y sí creo que falta mucho, pero pues hay que cada quien desde su trinchera, desde nuestras casas, enseñar a nuestras familias también a respetarnos entre todos, a nuestros hijos varones. ¿Cuál es el episodio más fuerte? Bueno, pues a mí me han insultado de las peores maneras, ¿no? En redes. Justamente también sucede por muchas mujeres. Los insultos vienen desde la edad que tienes, desde cómo te ves. Si yo no quiero violencia, no puedo ser violenta, no puedo llegar y destruir los negocios de personas de trabajo que a lo mejor a muchos les ha costado mucho levantar ahí, que le dan empleo a otros. No puedo destruir monumentos, pintar, agredir. Tenemos la violencia, por ejemplo, del fútbol, que te gusta el fútbol o que pasan que eres... Sí, terrible, tristísimo. Yo creo que a todos nos pasó eso, ¿no? O sea, se da mucha tristeza ver a familias, ver a madres que están quitándole la camiseta a sus hijos para que no vean de qué equipo son. O sea, algo que tendría que ser ejemplar, ¿no? El deporte. Bueno, ay, Dios. No, 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 no. Bueno, pero vamos a continuar. Y música de canción. Mis queridas comadres, descontamos, tenemos información confidencial y podemos decir que la señora bombón asesina Ninel Conde está afilando su colmillo y que la víctima... Vamos. ...y nada menos de Jair, mi querido Javier. ¿Por qué? ¿Cómo fue hasta poniendo en sus redes sociales que estaba muy decepcionada? Claro, estaba Ninel Conde decepcionada porque el día sábado Ninel habría invitado a Jair a comer a su casa. Sí, le había preparado la comida, un vinito blanco, vamos a poner la foto ya. Ninel quiere comerse a Jair, lo viene buscando colmilludamente hace tiempo. No es para sacarle dinero, porque no lo tiene, al nivel que ella quiere y está acostumbrada. Ay, pero está más joven y dijo, a ver, es que... Jair no es estafador, ni es del crimen. O sea, estamos viendo un target diferente a lo que siempre Ninel está buscando. Era un gustillo. Entonces, ¿qué hizo Jair? No fue a la casa de Ninel, faltó a la cita y Ninel le empezó a textear. Le ponía fotitos así mostrando el pechito, le mostraba la botella de vino. Y como él decidió quedarse en una fiesta con amigos, porque dijo ahí adelante de los amigos que no se la quiere comer porque ya está viejota. Así lo dijo. Ay, qué malo. No, la quiero porque ya está grande. Pero dijo que está grande. Y ella puso ahí, que lo captamos el sábado de la noche, qué decepción era para Jair. Esto es fuerte. Yo te digo, Jair, te queremos mucho, sos un buen chico. No te metas ahí, vas a salir herido como todos los ex de Ninel. Y le avisó también a sus fans norteamericanos en inglés que estaba decepcionada. Porque ella es muy bilingüe. Pero aquí hoy iba a haber audiencia del abogado de Ninel, porque Ninel eligió el dinero o aplastar a Giovanni Medina que ver y compartir con su hijo. Se terminaron las visitas en la casa de Giovanni. Ay, no me digas que va a preferir eso. Prefiere arruinarle la vida a Giovanni o sacar un poco de dinero que ver a su hijo Manuel. Esto es vergonzoso como madre, Ninel, que tomas esta decisión. Y apunta la chancla para otro lado. Porque mira, si nos enteramos todos, se están enterando en el medio artístico que Jair te está haciendo el puchi por... Ay, pero no está tan veje historia. Sí, está bien bonita. Pero Jair tiene capaz otros gustos, total, que otra edad. ¿Qué vamos a hacer? Suscríbete. Compártete.